En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versos 9 a 10 y 100. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Hemos venido meditando sobre la unidad con Cristo. Esa unidad a la que fuimos llamados esta semana. Se enmarca en el amor, en el amor a Cristo, pero ese amor se ve reflejado en el amor al hermano, en cómo vivo yo sus mandamientos. El amigo no actúa obligado, actúa por amor, porque ama a su amigo. Asimismo, si amamos al Señor, amamos sus mandatos, amamos su palabra. Y no solo cumplimos sus mandamientos y su palabra, sino que la vivimos. O sea, la hacemos parte de nuestra vida. La hacemos vida en nuestra vida. El mandamiento del amor se lleva a cabo para que, con su ejemplo, nos entreguemos plenamente en cuerpo y alma, por amor a Dios, en medio de nuestros hermanos. Es el mismo Señor que nos ha elegido, nos ha llamado y sigue llamando, para que, viviendo su palabra, seamos verdaderos testigos y podamos también dar testimonio del amor de Dios. Como verdaderos cristianos que estamos unidos al amor de Dios, uno y trino, debemos dar frutos de vida eterna, frutos que lleven a otros al verdadero encuentro con el Señor, en el que puedan sentir el amor que Dios tiene para con sus hijos. Por tanto, quien dice amar a Dios y aceptar a Cristo en su corazón, su amor se ve reflejado en el amor y servicio al otro, a que incluso está alejado de Dios. Ahora pregunto, ¿qué tanto me dejo amar por Dios? ¿En mi debilidad reconozco al Señor en medio de mis hermanos? ¿Qué tanto reflejo el amor de Dios, amando al prójimo? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre.